Es un día de victoria. Así manifestaban el respaldo incondicional, la gratitud y el liderazgo del Partido Rojo y Negro. En esta caminata por la vida, por la paz, por el trabajo del canal interoceánico, pues estamos aquí todos apoyando a esta hermosa labor que está haciendo nuestro comandante, ¿verdad? Con el apoyo de todos los CSDH, con el apoyo de todos los gabinetes, secretarios políticos, instituciones y todo lo que se veía también del gobierno, pues estamos aquí apoyando a toda esta labor que nuestro comandante está gestionando para el bien futuro de todos los nicaragüenses. A este escenario festivo se sumaron los gabinetes de la familia, trabajadores estatales, las comparsas rítmicas, estudiantes de centros públicos de este y otros municipios de Granada, así como la institución policial, quienes resguardaron el orden de la caminata, la que inició en las proximidades del Estadio Roquetadeo Zabala sobre Calle Inmaculada, girando a la calle atravesada hasta llegar al parque central de esta ciudad. Por eso nuestro gobierno estuvo certificando a todas las personas que trabajan para que ellos puedan ser los que vayan al frente con estos trabajos y no seamos los que queremos atrás. Las fuerzas políticas, sociales y civiles departamentales del Frente Sandinista en la caminata mostraron junto a amigos, pobladores y simpatizantes el respaldo y presencia activa que como partido estos poseen. Desde Granada para Crónica TN8, Claudia María Chávez.